Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Delder Scrolls V Skyrim y quiero hablar con Feindal para que me le siga. ¿Puedes entrenarme para mejorar en Arker? ¿Qué problema tienes con Sven? Quiero hacerle compañero mío. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Lo espero. ¿Esperas? No lo dices con mucha seguridad. He estado pensando, quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Claro que puedo, y lo voy a hacer ahora mismo. Pero antes, mostrar un mapa. Hablar con el Jard de Carrera Blanca. Entonces tengo que cambiar la misión. A ver, estadísticas ni misiones. Antente a las tormentas. Habla con el Jard de varios. Opción, habla con Sven sobre la carta de Feindal. Entrega la carta de Feindal a Camila. Únete a la rebelión de Capas de la Tormenta. Entrega la carta de Feindal a Camila. Vamos a buscar a Camila. Porque Feindal es un buen guerrero amigo mío. Que ya le hemos tenido en otras ocasiones. Y quiero que sea una a mí. Tener un compañero. Camila. Pues no sé yo qué decirte. Si será un poema. Si ese toquete crees que me va a echar el lazo para tenerme en su casa de Don Tegyalet. Dile a Sven que ya tiene a su madre para eso. No pienso volver a hablar con él. Ok. Vale. Pues ya hemos hecho. Ya hemos hecho lo que nos ha pedido Feindal. Y vamos a volver a hablar con él. No. No sé dónde voy a ir. Habla con Feindal. Vamos a hablar con Feindal. Y que sea mi compañero. Vamos. Esta vez yo siempre lo hago así. Porque ahora se une a mí y me sigue. Avísame en cuanto le des la carta a Camila. Agradezco tu ayuda. Acepta esto por favor. Son algunas monedas que he ahorrado trabajando en el aserradero. Sígueme. Necesito ayuda. Vale. Pues ya tenemos a Feindal de compañero. Lo cual está muy bien. Aunque encontraremos más compañeros más adelante. Y les podremos cambiar. Pero yo siempre me quedo con Feindal. Porque me gusta. ¿Por qué? Pues no sé si es porque es el primero que me he encontrado. O porque... O porque yo que sé por qué. Tenemos que escoger la misión. Únete a la rebelión de la capa de la tormenta. No me interesa. Antes de la tormenta. Pues vamos a Carrera Blanca. Feindal se queda atrás. Vale. Tenemos que... Arco largo. Esto era así. Objetos. Armas. Espada imperial. Vale. Tenemos una armadura imperial. Una espada imperial. Que no está nada mal. Y creo... Tenía una túnica de magia. Pero la he vendido. La he vendido. Me la quería haber quedado. Pero bueno. Da igual. Lo bueno que tiene Feindal es que no se pierde. Podemos ir por delante. Que no se pierde. Me ha parecido haber un lobo. Cogemos piel de lobo. Vamos a continuar por aquí. Ahí está Carrera Blanca. Y ahí está su castillo. Está muy bien porque podemos atajar y ir por donde nos dé la gana. Y hacer lo que nos dé la gana prácticamente. Si no me apetece ir a Arca. Si no me apetece irme a Cuenca. Pues puedo hacerlo perfectamente. Pero yo voy a ir haciendo misiones. Que es más divertido y más entretenido. Vale. Y ese bicho grande que hace ahí. Yo no tengo nivel para enfrentarme a él. Así que... Pero está atacando a gente. A lanzarle flechas. ¡Eh! Le he matado con una flecha. Soy un campeón. ¿Qué es hermano de escudo? Pues yo tampoco. Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de Oni. Y aparecemos para solucionar problemas. Y la paga y cuela. No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Kotlack Melena Blanca en Yorvusker. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu baní. Si vas a verlo. Buena suerte. Vale. Pues claro, Kire. Claro, Kire. Claro, Kire. ¿Qué te has pensado? Ahora de momento voy a Carrera Blanca. Hablar con el Jar Valtrow. O como no dice se llame. Y a matar un dragón. Me falta dinero para comprar una casa. Me podían regalar las casas por ser un héroe. O algo así, ¿no? Luego utilizamos el comando de viajar rápido. Seguramente para alguna visión. Para casi todas, en cuanto tenga un poco el mapa mirado. La verdad. A ver si me hacen ya... El poder este de la... ¿Cómo se llama? La boda del dragón. No sé cómo se llama. Dragones. Nadie sabía que había dragones. Traigo noticias de Hulk Hale. Pues vigila, vigila. Que te va a hacer falta. Entramos. Golpear con un escudo hará que tu oponente pierda el equilibrio. Pagaremos lo que haga falta. Pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. No puedo cumplir una orden así por mi cuenta. ¿Por qué no te tragas ese estuco y... Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. No olvides echar un vistazo por la tienda. No me va nada. ¿Mucho? Vamos a dejarle. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas calle. Pues lo mismo que cualquiera. Que son los hombres gatos de elsewhere. Dejeros formidables y buenos comerciantes. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercado. Sí. Estos callitas se ganan la vida viajante. Vale, vámonos directamente al palacio. Ya hablaremos con gente para que nos den misiones secundarias. Pero ahora de momento no me interesa. Aquí había una secta. Una organización. De hombres lobos. Creo que es ahí arriba. Pero de momento yo no quiero ser... Yo no quiero ser hombre lobo. No me gusta. Ni hombre lobo ni vampiro. Quiero ser normal. Vamos a ir a hablar con el Jiar. Vale, ya hemos llegado. A ver qué nos cuenta el Jiar. Me parece que nos va a mandar ir a matar a un dragón. Porque ha llegado un dragón a la ciudad. ¿Quién eres tú? ¿Qué significa esta interrupción? El Jiar y Valgrus no recibe visibles. Ya, ya. Ya lo sé. Traigo noticias de jeje de la tarde. Guarul me envía. Acauce vos cosas que está en peligro. Ven, estoy. Como edecano. Mi trabajo es ocuparme de los peligros que amenazan al Jiar o a su pueblo. Así que tienes mi atención. Explícate. Un dragón ha destruido el Helgen. ¿Sabes algo de Helgen? El Jiar querrá hablar contigo en persona. Acércate. Qué fácil, ¿no? Todo. Si necesitas funciones. Sí, estuve. Me querían cortar la cabeza. ¿Con tus propios ojos? Sí. ¿En serio? Vaya. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. Pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los infernales. Especialmente ahora. Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen. Pues nada bueno. Morismia. Irile tenía razón. ¿Qué es ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. Lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos. No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Bien dicho. Irile. Envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Creo que no va a hacer falta porque hay un dragón aquí al lado. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será a lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca. Y no lo olvidaré. Toma. Una pequeña muestra de aprecio. ¿Y qué me vas a dar? Una cosa que podrías hacer, Provencio. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farenga, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y con rumores sobre ellos. No sabía nada de los dragones. No había dragones. Ya les estaban estudiando. Uuuh, qué sospechoso todo, ¿no? Hombre, Feindal. ¿Qué tal? Has tardado mucho en llegar, eh. Vale, vamos para allá. A ver qué nos cuenta tu mago de la corte imperial. Sí, me va a mandar a... ¿Tienes la cuenca del dragón para discul... ¿Qué? ¿Qué proyecto? ¿Tú crees que puedes ayudarme? A mí no me lo parece. ¿Qué? Pero si ni siquiera... Te ruego que disculpes mi anterior rudeza. Me interrumpen tan a menudo las visitas que de vez en cuando pierdo la compostura. A ver, ¿qué dices que necesitas? El JAR ha dicho que necesitas ayudas, tú. Pues era... ¿Qué objeto? Está bien, ¿a dónde debo traerte? Nada de tediosas preguntas sobre... Ah, ¿a dónde debo ir y qué debo traerte? Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores. Pero tú no eres mi superior, eh. No flipes. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres. Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. No te flipes, eh. ¿Me puedes contar algo sobre las túmulas? No me interesa nada de esto. Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres. Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres. Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres. El JAR no es un hombre. Pues vámonos a las cataratas del no sé qué ese. Se ha hecho de noche. Igual debería dormir. O espero ahora que salga de día. No voy a esperar. Esto no es que salgan monstruos de noche o sí. Ya no me acuerdo. Pero tengo mi superespada. Espérate que me he perdido. A ver dónde cojones estoy. ¿Por dónde se sale? ¿Es difícil perderse? Pues yo me he perdido. A ver, por ahí se baja. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ya sé dónde estoy. Pues me gasta la energía muy rápido. Hay que subir de niveles. A ver. Emisiones estadísticas. Sistema. Túmulos. Ta, ta, ta. Emisiones. No sé cómo se sube de nivel. A ver. A nuevo nivel aquí. Subida de nivel. B. Magia, salud, aguante. Porque de momento voy a coger aguante. Y en destrucción. Bien, destrucción. Vamos a coger un poco más de aguante para aguantar más. Ya no me acordaba cómo se subía de nivel. Vale, vámonos. Dicen que Ulf, capa de la tormenta, es una sangre de dragón. No, sangre de dragón soy yo. Siento desilusionados a todos, pero aquí el sangre de dragón soy yo. Podríamos ir en caballo, tardaríamos la mitad. Pero va a ser que no. No tenemos dinero para comprar un caballo. Mira, las luciérnagas se pueden coger. Mira, vais por aquí. Cogemos estas hierbas. Vais por aquí, mira, mira. Eh, he cogido a luciérnagas. Eh, uy, casi. Y cogemos una luciérnaga. Me sirven para hacer pociones mágicas súper incandescentes. Son para brillar para la noche. Mira, un ciervo, que también podemos matar al ciervo y coger comida. Pero yo ahora me voy hacia no sé dónde. ¿Y quién se ha perdido, compañero? Salud baja. Tienes poca salud, deberás. Deberías beber una poción. Ah, es que esa... Debería morir, me hemos matado. Ua, 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 ua. Me han matado una vez más. Y tenemos que empezar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Objetos. Pociones de magia menor, porque es lo único que tengo. Las ponemos de uso rápido. Qué hijos de puta. Me han atacado esos cabrones. Y me han matado. Me habéis pillado desprevenido, compañeros. Mira, qué guapo el cielo, ¿eh? A ver dónde están los rufianes. ¿Dónde está...? Bueno, con la palabra de dragón le tiro a un dragón que se marcha a tomar un lobo. ¿Pero me ataca o se va? ¿Te puedes saber qué haces, lobo, tío? Piel de lobo. Por aquí ha sido donde me han matado. No sé si será ese. No parece. ¿Quién eres tú? Saludos, caminante. Soy un juglar y despreparador ambulante. A tu servicio. Puede que algunos encuentren la inspiración dentro de... Bah, que te den morcilla, majo. Me piro. No tengo tiempo para hablar con idiotas. Pues ahora nos ha atacado un lobo. Antes nos han atacado cinco personas, ahora nos ha atacado un lobo. Buu, gigantes. Me voy. No tengo ni nivel ni poder para enfrentarme a unos gigantes. ¿Verdad, Feindal? ¿Tú qué dices? Vaya, amigo, ¿estás hecho? Que han dejado que me maten, Feindal. Tienes que haber defendido y protegido. Vale, vamos a ver si llegamos. Tenemos que ir por este camino, pues yo no me dejaré subir. Creo que vamos a donde en el primer capítulo me dijo el personaje, o en el segundo. Me dijo, ¿ves aquello? Son las ruinas de no sé dónde. Y aquí están las ruinas, chavales. Ya hemos llegado. Túmulo de las cataratas lúgubres. Nuevo descubrimiento. Y aquí hay bichos. Había arqueros, creo. Y magos. Si mal no recuerdo. Me quedo con todo, si no te importa. Muérete, perra acá. La picadura que te voy a daría a ti ahora, verás. ¿Dónde estás? Dale caña, Feindal. Dale caña, Feindal. ¡Te ha matado, Feindal! ¡Qué pringada que te ha matado, Feindal! Pues nada, chavales. Estamos aquí en la puerta. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo de The Elder Scrolls V Sky Brain. Adiós y que lo disfrutéis. Bye, bye.